No sé lo que yo siento por ti, en la noche ya no puedo dormir De la cosa metida en mi sueño, será que yo, amor Estoy enamorado de ti, estoy ilusionado por ti Tú eres para mí una estrella, y yo, y yo te quiero Me desespero, si no te tengo, por ti me muero Y yo te quiero, me desespero, si no te tengo, por ti me muero Tú me tienes loco, loco, loco Cada vez que pasas por mi lado, mami, me asombro Me siento como un tonto, inutilizado, ilusionado Y más enamorado, no sé qué ha pasado Esa nena me tiene con el alma hecha a pedazos Sigo paso a paso, solo dime que me quiere y contigo me caso Para darte rosa, levantarme en la mañana y besarte la hoja Quiero hacerte mía, para estar conmigo por el resto de mi vida Y yo te quiero, me desespero, si no te tengo, por ti me muero Y yo te quiero, me desespero, si no te tengo, por ti me muero Mami, te extraño, no puedo estar sin ti En la noche ya no duermo si no estás aquí Tu amor me tiene atrapado y sin poder salir Mami, te juro que te sí, yo no puedo vivir Yo solo quiero saber cómo poder conquistarte Deciste que te amo y no dejo de pensarte Sé que me gusta tu cara, que me gusta tu cuerpo Que tú eres la única chica por la que me desvelo Cuando te veo pasar, quiero robarte un beso Me acerco para verte, pero siento que no puedo Prefiero esperar pa' decirte lo que siento Deciste que te amo y que por ti estoy muriendo Estoy muriendo por ti, enloqueciendo por ti Tú eres la única medicina pa' sobrevivir Yo solo quiero besarte, quiero tocarte Solo da mucha ansia para poder conquistarte No sé lo que yo siento por ti En la noche ya no puedo dormir Me la pasa metida en mis sueños ¿Será que yo, amor? Estoy enamorado de ti Estoy ilusionado por ti Tú eres para mí una estrella Y yo, y yo te quiero Me desespero Si no te tengo Por ti me muero Y yo te quiero Me desespero Si no te tengo Por ti me muero Por ti me muero Y yo, tú sabes quiénes somos Los legendarios del futuro Famosos Orley Frey Y el gran Feline ¿Con quién más? Con DJ Gordo, papá Otra vez con otro palo Ajá Para todas las chicas Del mundo Pa' que se lo gocen Por ti me muero Ay, yo te quiero Me desespero Si no te tengo Por ti me muero